Hola gente sana, ¿por qué no hay que beber agua durante las comidas? Pues porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta que está preparada para hacer la digestión solita. Cuando uno dice que tengo que beber agua porque tengo atasco, porque no puedo empujar, para esto hay soluciones. Es decir, si bebéis agua simplemente por la costumbre que habéis hecho toda la vida y vuestras digestiones son lentas, tenéis problemas de salud, es posible y más bien en 90% de casos porque hay atasco en el intestino, porque la digestión digamos está mal hecha. Fijaros, en nuestro estómago ya tiene sus agentes, como yo llamo, sus agentes, sus trabajadores, que son jugos gástricos y hay muchos, digamos, hay muchas cosas preparadas, listas para hacer una digestión. Cuando echamos a un líquido, es decir, echamos intrusos, intrusos que van, se meten dentro del estómago y empiezan a perjudicar a los trabajadores reales que hagan la digestión bien. Bien, entendemos esto, claro, el estómago ya tiene sus jugos gástricos, hay que confiar en que ya está todo aquello, ya se hará solito y no hay que echar nada. Si os cuesta tragar, os cuesta empujar vuestra comida, que esto puede pasar, hacer ensaladas a base de limón, echar un poquito de picante o a base de vinagre de manzana. Fijaros, estas cositas lo que ayudan es aumentar la salivación y es más que suficiente para que, digamos, se empuje mejor, tragáis mejor vuestra comida y no hay necesidad de beber nada. Tomar más verduritas, más ensaladas o cremitas. Digamos, una cosa es beber agua y otra cosa comer sopa, por ejemplo, sopa es un líquido. Fijaros, hay personas que comen sopa y beben agua. Cantidad de líquido, cantidad de intrusos que se han metido en el estómago y esto se pudre, esto no se hacen buenas digestiones. Hay muy poca gente que tiene digestiones increíbles y mezclando de todo y viviendo y comiendo de todo, están en la perfección. Todo pasa factura. Y yo os aseguro que después de que probéis esto durante una semana, me vais a poner un montón de comentarios porque es que sigo recibiendo, porque el vídeo de cómo beber agua correctamente lleva mucho tiempo circulando. Y hay mucha gente que he tratado personalmente y ha cambiado la vida simplemente por este mini hecho, que incluso a ellos les cuesta creer que después de coger este hábito de dejar de beber agua durante las comidas, su vida ha cambiado. Su vida, ¿por qué? Ha cambiado las digestiones, ya no tiene inflamaciones, no se constipan. Y me dices, ¿por qué? Porque a no tener inflamación en el intestino no hay mocosidad, no va, digamos, la proteína podriéndose a ni una parte porque está todo en una digestión perfecta. Perdieron peso. Es decir, los beneficios son increíbles. Van bien al baño. Con todo esto van bien al baño porque las digestiones cambiaron, o sea, la digestión ya va a su bola. O sea, lo que tiene que ser, confiar en nuestro estómago. ¿Cómo beber agua? Agua se bebe 20 minutos, media hora antes de las comidas y una hora, hora y media después de las comidas. Cuando estamos hablando que un traguito de viñito, esto de vez en cuando se puede hacer. Si estáis de fiesta, de juerga y toman cerveza y toman alcohol, estas son cosas puntuales de vez en cuando. Eso toman, mucha gente lo hace y es normal. Pero de normal, de una comida a diario, que normalmente de fiesta no vamos a diario, las personas tienen que tener este hábito. Beber agua media hora, 20 minutos antes de las comidas y una hora, hora y media después. Cuando la digestión ya se ha bajado del estómago, con todos sus jugos gástricos, ya siendo lo que es más importante. Y luego va al intestino y luego podemos echar un poquito de agua. Gente sana, cumpliendo con esto vais a ver mejorías increíbles. Os aseguro porque está más que comprobado. Nos vemos en el próximo capítulo. Un besito. Adiós. Adiós.